Hello, señores, les cuento que el día de hoy vamos a preparar una receta bien dominicana. Vamos a hacer un locrio de cerdo. Les cuento cuáles son los ingredientes. Por aquí tenemos dos tazas de arroz, vamos a usar una cucharada de azúcar, pimienta molida, un ají gustoso, vamos a usar cilantro picado, también lo pueden usar entero, tengo pimiento y cebolla picada, aceite, orégano, recuerden que los ingredientes se los dejo en la descripción, ajo, sal, dos cucharadas de pasta de tomate y cerdo para guisar cortado en cubitos. Entonces lo primero que vamos a hacer es sazonar nuestra carne de cerdo. Esta la voy a sazonar con sal, bastante sal porque es la única vez que vamos a sazonar nuestra carne. Le voy a agregar orégano molido, le voy a añadir dos dientes de ajo, los otros dos dientes los voy a dejar para cuando vaya a elaborar el locrio y le voy a agregar pimienta molida. Esto ustedes se lo ponen a su gusto. Simplemente lo voy a mezclar y lo voy a reservar. Vamos a tomar un caldero al cual le vamos a poner dos cucharadas de aceite, aceite común y una cucharada de azúcar. Con esto es que le vamos a dar el color a nuestra carne de cerdo. Esto lo vamos a dejar caramelizar. Caramelizar, no quemar señores. Entonces cuando esté en este punto vamos a agregar nuestra carne de cerdo sazonada. Esto lo vamos a dejar tranquilito que tome su color. No lo vamos a estar moviendo a cada rato porque lo que queremos es que nuestra carne tome color. Ya han pasado unos dos minutos, entonces sí empezamos a darle vuelta a nuestra carne. Miren cómo es que debe de quedar. Así es que debe de quedar nuestra carnita de cerdo. Le voy a agregar una taza de agua para que nuestra carne se nos cuesta un poquito y luego vamos a seguir en el proceso. Miren ya cómo está nuestra carne. Pasado unos cinco minutos y vamos a proceder a agregar los demás ingredientes. Por aquí tengo una cebolla roja picadita. A mí me gusta agregarle los vegetales picados a mi locrio. Ustedes se lo pueden agregar entero. Por aquí tengo dos dientes de ajo majados. Le voy a agregar pimiento rojo. También pueden agregarse lo entero, como les dije anteriormente, y retirárselo al final. A mí me gusta agregarse lo todo picadito dentro. Le voy a agregar un ají gustoso. Esto le da un sabor riquísimo a nuestro locrio de cerdo. Le voy a agregar cilantro. También tiene la opción de crear, hacer un sazón criollo, en caso de que no quieran agregarle los vegetales picaditos dentro. Le voy a agregar las dos cucharadas de pasta de tomate. Le vamos a agregar sal. Le agregamos pimienta al gusto. Esto lo vamos a mezclar y lo vamos a sofreír hasta que nuestra salsa se nos torne un poquito oscura. Que esto es lo que indica que nuestra salsa está sofrita. Ya cuando esté en este punto, pasado unos dos minutos, entonces vamos a agregarle el agua a nuestro caldero. Yo le voy a añadir dos tazas y media de agua. Porque a mí me gusta que mi arroz me quede bien graneadito. Si en caso de que a ustedes les guste un poquito más mojadito, entonces le agregan tres tazas de agua. Yo simplemente le voy a agregar dos. Esto lo vamos a mezclar, lo tapamos y vamos a dejar que rompa hervor. Ya cuando está en este punto, plo plo, como decimos los dominicanos, vamos a agregar nuestro arroz. Mezclamos todo hasta que esté integrado y vamos a dejar que el arroz absorba todo el líquido del locrio. Ya cuando el arroz ha absorbido todo el líquido, entonces procedemos a tapar, bajar la temperatura y lo vamos a dejar cocer por unos 20 a 15 minutos. Pasado 15 minutos, entonces lo que vamos a hacer es darle vuelta a nuestro arroz. Señores, miren qué hermoso, miren lo que les dije, que quedó el arroz sueltecito, pero está bien cocido. Solamente con dos tazas y media. Si le gusta un poquito más mojadito, entonces le agregan tres tazas de agua. Miren qué belleza, señores. Entonces procedemos a tapar nuevamente nuestro arroz y lo vamos a cocer por unos 5 minutos más. Pasados esos 5 minutos, ¡tarán! Miren qué hermoso está nuestro locrio de cerdo. Ok, señores, ahora vamos a la mejor parte del video. Vamos a probar nuestro locrio de cerdo. Miren, le puse su tajadita de aguacate y por ahí tengo unos tospones también, que le voy a poner cuando vaya a servir el plato. Pero miren, señores, qué belleza quedó nuestro locrito. Miren qué hermoso. Miren ese cuerito, señores. Ay, ay, ay. Miren qué rico. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó esta delicia. Señores, esto está espectacular. Aquí les muestro un plato final, que es el que les voy a tirar foto para subírselo a Instagram. Recuerden suscribirse a mi canal para más recetas como esta y nos vemos en la próxima. Bye.